Hola chicos, esto es Everforever. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Everforever. Hola chicos, esto es Everforever. Otro video más en una tormenta que lleva una hora. Vamos a tener que echarle clorito en la noche a la piscina, por la razón que la lluvia y el ácido van a poner mal el agua. Pero no importa, vamos a tener un reflector. ¿Vienes la diferencia? Está cayendo una tormenta que por ratos se detiene, por ratos se viene fuerte. Supuestamente este día iban a venir a poner una ventana que hemos abierto por la parte del cuarto. Pero no vino el señor a instalarla, entonces nos toca hacer el plan B. El plan B es, miren, ponerle un plástico. Hemos puesto un plástico por si azota. El colchón de esta cama lo hemos parado, por la razón que a veces azota muy fuerte. Entonces, estamos tratando de ver televisión con mi esposa, pero el ruido de la lluvia nos deja escuchar y le hemos quitado el estéreo. Estamos viendo la televisión con mi esposa, estamos viendo el video de Tavos. La lluvia nos ha venido a ayudar con la grama, miren que belleza como se mide el pasto. El poder de la lluvia. El poder de la lluvia, miren, se hizo recibe otra vez. A ver. Wow. Está acertando también. Están las patitas por ahí, ¿verdad? El ganado. Está acertando fuerte. Se han venido unos vientos huracanados. Que bárbaro, como llueve, chavate, miren. Hasta frío, me dio porque me cayó un par de gotas. Pueden observar el ganado, miren, el ganado es 4x4, miren. Ellos están comiendo ahí tranquilos, bajo la lluvia. Pobrecitos. Pero bueno, ellos están hechos para esa naturaleza. Observen. Están las patitas. Les han dejado su respectiva comida. Y no los detienen para nada la lluvia. Miren qué belleza de grama. Vamos pasando un vehículo, miren. Es un vecino, se llama Wilber. Belleza la grama, cómo está. Y por allá tenemos la piscina. Que ayer la disfrutamos en el Día de la Madre. Estuvimos a como a 6, 7, 8 niños en la piscina, los sobrinos. Está yuca, está haciendo frío. Me ha dado frío. El que está haciendo viento. Ajá. Bueno, sigue lloviendo, pero nos hemos pegado una mojadita por andar grabando. Entonces ha llegado la hora. Es la hora, es la hora, es la hora. Es la hora del café. Entonces tenemos la maquinita. Cortamos el 2. Pan. Y miren, vamos a hacer magia, miren. Vamos al listón, que nos quede fuerte. Ya va a comenzar la maquinita a tirar el cafecito. Vamos. Vamos a tomar el cafecito porque me dio frío. Tomamos café. El recipiente, como le dije a toda la gente, es de Folgers. Pero solo el recipiente, pero solo en el recipiente. El post café se lo recomiendo a toda la gente, pero para máquinas. Es riquísimo. Oigan, que bombazo de agua está cayendo otra vez. Está cayendo otro bombazo de agua. Pero al rato cae un cocodrilo. Wow, se vino a traerlo. Ah. Sí. Está soltando. Así son los inviernos en Chalaterrago, señores. Se vino fuerte. Se vino fuerte. Miren el carbón. Está soltando, miren. Está soltando, miren. Está soltando, está trajada. Está soltando, está soltando. El San Salvador llueve, pero no como aquí. Estos son los sillones empapados. Los primeros cortes no encuentran agua. Lo bonito de esto, que llueve y se moje el corredor, es que lo limpia. Porque el agua evacúa rapidito. Y se seca rápido por el tipo de suelo de cerámica que ocupamos en el corredor. Wow, wow, mirad, que vino fuerte. Bueno, vamos a proceder con el cafecito. Escuchan en el techo como suena la lluvia, verdad. Escuchan en el techo. Escuchan en el techo. Escuchan en el techo. Está lloviendo A ver como sigue la lluvia Lleva como dos horas lloviendo Vamos a ver que estragos tiene esta lluvia Para mañana en Charatenango Usualmente cuando llueve más de una hora Una hora y media, dos Las quebradas crecen Se desbordan Bueno, los puentes que se cayeron anteriormente Ya están bien hechos Pero aún así Acuérdense que la mayoría de la montaña llueve Y el agua baja de las montañas Se unen quebradas con riñitos Y a los ríos grandes Y cuando ustedes menos sienten Se han desbordado Con la cantidad de agua que ha bajado Y el agua baja de las montañas Y el agua baja de las montañas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.